¿Qué te traes por Barcelona, Leo? El verano que viene al Barça, ¿te gustaría volver al Barça? ¿Cómo ves al equipo, Leo? ¿Sientes nostalgia o no? ¿Es favorito la línea de la contra de la Madrid? Leo, ¿cómo ves el partido? ¿La línea de la contra de la Madrid? Leo, si hubiera oportunidad, ¿te gustaría volver la temporada que viene? ¿Te gustaría volver al Barça si tuvieras la oportunidad? Cuidado, cuidado. ¿Cuidado, cuidado? ¿La línea de la nostalgia del Barça le echas en salta o no? Motivado por la eliminatoria. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado por la eliminatoria contra el Madrid, Leo. ¿Qué es lo que ha pasado con Xavi, perdón? ¿Te gusta el proyecto que está haciendo Xavi Hernández en el Barça? ¿Qué tal hay de la cena? ¿El partido se volverá a Barcelona? ¿Qué es la pregunta de la zona? ¿Qué es la pregunta de la zona, no? ¿Vale? ¿Vale, Leo? ¿Vale? ¿Vale, Leo? ¿Vale, Leo? ¿Vale, Leo? Gracias.